¡Hola amigos! Gracias por compartir una vez más un vídeo de mi canal. Hoy vamos a ver Londres segunda parte. No pueden dejar de visitar Londres sin ver este maravilloso puente que se denomina Puente de las Torres. Es uno de los tantos puentes que cruza el río Támesis. Fue construido entre el año 1886 y 1894. Pero no se apuren. Ya vamos a ingresar y les voy a mostrar por dentro la maravilla que es. Esto que están viendo ahora es el Ayuntamiento de Londres. Esa flecha que le marca ahí. Y ahora es una vista desde la parte superior. También vamos a caminar por ahí. Que es el Paseo del Río. Es una zona muy linda, muy pintoresca. Como podrán ver, hay mucho movimiento pluvial. Ahora bien, comencemos a caminar hacia el ingreso. Como podrán observar, es todo acero. Y tiene una gran cantidad de remaches. Como les dije recién, es del año 1886. En la parte superior, en una primera época, era abierta. Pero ahora con fines turísticos, lo han cerrado, lo han hecho como una especie de túnel vidriado. Y pueden observar la hermosa vista panorámica del río Támesis y a lo lejos la magnitud de la hermosa ciudad de Londres. Pero bien, ahora volvamos hacia el interior. Es un pasillo que en la primera parte, veis que esto es lo que yo les estaba mostrando. Y en la primera parte teníamos piso de madera. Pero en la segunda parte, ahí se complica un poquito porque, como podrán ver, tiene vidrio. Son ventanas de vidrio que se dan hacia la parte inferior. Y da un poquito de miedo, una sensación muy rara el caminar en este sector. Ya que podemos observar el río y podemos ver abajo la calzada donde pasan los autos. Pero bueno, estamos aquí y no podía dejar de caminar por este lugar. No es cuestión de subir a la torre, venir a Londres y no pasear por esta parte. Continuando con la visita, una vez que uno cruza esos puentes, ingresa al torre. Y podemos ver en su interior una serie de representación de maquetas, donde hay supuestamente obreros trabajando de esa época. Y aquí podemos ver en esta imagen que está editada, preparada para hacer un seguimiento rápido, donde por los colores marrones, ustedes van observando cómo fue construida en las diferentes etapas que demoró la construcción final. Es una obra de arte muy importante. Y aquí vemos una imagen, una foto. Y pueden observar las diferentes partes que tiene. Tiene en la parte inferior una sala de máquinas, que también ya los voy a ir a visitar. Vamos por partes. Ahora estamos en la parte central de la torre. Como podrán ver, mucho hierro. La madera es madera original, solamente está muy bien cuidada. Miren la calidad de la escalera. Vamos a descender por esta escalera. Seguimos con las vigas de hierro y la cantidad de remaches que tiene colocado. Es una escalera tipo caracol, que tiene diferentes peldaños, peldaños, donde uno puede ir a sacar fotos, porque tiene diferentes pistas. Pero nosotros vamos a seguir. Los voy a llevar hacia la parte inferior. Ahora volvemos a la calle para tener una nueva vista. Esta es una vista lateral. Ahora nos vamos a acercar para poder apreciar más de cerca el río Támesis. Este río desciende aproximadamente, tiene una bajante, desciende unos 3, 4 metros y en las orillas, en ciertas horas del día, se puede ver una zona, no de arena, sino una zona de piedras, muchas piedras pequeñas. Como verán, tiene un gran afluente turístico. Hay diferentes embarcaciones. Acá, donde está la flecha, ahí es donde yo estaba, mostrándole el vidrio, donde estaba el piso vidriado. Ahora bien, estamos en el subsuelo, vamos a la sala de máquina. Esta es una de las tantas calderas, porque son 8 calderas de la época. Por supuesto que en estos momentos no funcionan, pero están muy bien conservadas. Esta es una sociedad que la tiene, no la tiene en estos momentos el ayuntamiento de Londres, a este puente en particular. Lo tiene una sociedad de beneficencia, que por eso se cobra la entrada y está mantenida. Toda esta zona es la zona de la maquinaria, la zona de las calderas, donde por intermedio de carbón, ahí vemos los rieles, y podemos observar que en estos pequeños vagones llegaba el carbón. Ahora vamos a observar otro en la parte superior. Ahí vemos el otro vagón, venía y descargaba el carbón directamente en este sector para producir vapor. Son 6 los motores que se manejaban en ese momento con el vapor, que producían las calderas que vimos recientemente. Ahora les voy a mostrar un video donde está muy claro, en estos momentos no se levanta el puente, pero es muy interesante ver este video, ya que podemos observar cómo era la apertura del puente para que puedan pasar los barcos. En estos momentos solamente pasan por este puente barcos pequeños, barcos que no tienen mucha altura, dado que está clausurado el sistema de apertura. En esta vista aérea panorámica podemos ver la magnitud de las torres, que son un sistema, recuerden de que es el año 1886, pero por lo que comentan, actualmente si se las pone en funcionamiento, están en perfecto estado de mantenimiento. Aquí vemos una imagen antigua. Ahí arriba estábamos. ¿Ve? Eso se ha modificado porque antes estaba abierto, ahora está cerrado para poder visitarlo. Estas son las salas de máquina. Este video que están viendo ustedes es con la presión de vapor, mueve el sistema, que es lo que les comentaba recién. Estos son videos antiguos, videos de la época, originales, que tuve acceso y por eso se los estoy mostrando. Ahora vamos a ver un video más actual, pues como verán es de a color, ya no es blanco y negro, del manejo que tenía el personal de cabina, con todos los sistemas que tenía que tener en cuenta para producir. Lo primero que hay que hacer cuando viene un barco es cerrar el tráfico, detener el tráfico tanto de automóviles como el peatonal, clausurar el puente, tener todas las medidas de seguridad, para después recién, sí, con un sistema semi-hidráulico y con un sistema de pesas, el puente se abre a la mitad. Ahí están observando cómo es el sistema de pesas que se produce para poder levantar desde la mitad del puente, la mitad hacia cada lado. Era un sistema muy lento, pero completamente seguro. Como verán observar, aquí en este momento está cruzando un viejo barco a vapor, por lo tanto esta parte del video tiene muchos años y es algo lindo, algo histórico que podemos observar. Aquí lo vamos a ver nuevamente, pero esto ya es en la actualidad una imagen del costado, desde la zona del paseo, que ya les dije que los iba a llevar a caminar por el paseo. Pero antes quiero mostrarles, en esta imagen ahí es el castillo de las torres, las torres de Londres, que eso lo vimos y charlamos en el video anterior. Si no han visto Londres primera parte, les recomiendo que vean porque trata de que visitamos ese lugar. Seguimos observando desde la zona del paseo, una hermosa vista general. Este buque museo que estamos observando ahora, que está anclado en el Támesis, pertenece a la Marina Real Británica. Tuvo una amplia participación en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en el desembarco, en el famoso desembarco de Normandía, luego actuó en la Guerra de Corea y su función se limitó a trabajos de ayuda humanitaria. Hasta el año 63 estuvo en servicio y luego se ancló aquí para museo, el cual se puede visitar. Aprovechando el lindo día de sol, continuamos caminando por el Paseo del Río. Una nueva vista del Puente de la Torre de Londres. Mucha gente aprovechando. Podemos observar muy buenas esculturas. Es un lindo lugar para un día agradable salir a caminar por esta zona. Es una zona muy concurrida, muy linda, muy alegre, donde tenemos para sentarnos en la terminal de metros más grande que hay en la zona. Están muy pocas cuadras del Támesis, donde estábamos recién. Y podemos ir para muchos lugares en esta zona. Luego de ahí, hacemos unas pequeñas cuadras y nos vamos al mercado de Barauj. Se llama Barauj Marker. Es un lindo lugar donde podemos tener una gran variedad de comidas y frutas. Esto que están viendo acá es un museo. Es una antigua prisión que actualmente se ha habilitado como museo. Es la prisión de Kling. Seguimos caminando y llegamos a esta parte donde estamos ahora nosotros. Antiguamente los barcos ingresaban a esta zona donde ustedes pueden ver esta figura que está hecha acá, esta fuente en el medio. Llegaba al barco ahí y desde estas ventanas donde están los depósitos que actualmente está toda tapada. Tiene un techo de vidrio muy importante con estas columnas. Estas columnas antiguamente no estaban porque evidentemente todo esto era una zona donde atracaba el barco y de estos grandes almacenes se cargaba y se descargaba los barcos. Ahora en esta parte central se ha hecho una moderna escultura de un escultor local y es un lugar de paseo como está todo techado tanto en verano como en invierno es agradable visitarlo porque tiene gran cantidad de locales. Y bien, una vez que visitamos esta linda galería salimos hacia nuestro próximo destino. Vamos caminando porque nos quedan 5 o 6 cuadras para ver el próximo destino pero... No vale la pena tomar el autobús prefiero ir caminando me quedan muy pocas cuadras que disfruten el próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!